En la sesión del jueves comentamos que uno de los títulos que más nos gustaban, pensando en el corto plazo, era Arcelor. Y lo decíamos en base al rápido movimiento de apoyo en la directriz alcista de muy corto plazo, en los 9,25 euros, para finalmente terminar cerrando en positivo. Se diría que tenemos una formación de martillo en plena directriz alcista. Lo que en condiciones normales quiere decir que lo lógico sería que desde aquí, poco a poco, diera comienzo a un nuevo impulso alcista con objetivo mínimo en la zona de los 10,50 euros máximo de noviembre. Es cierto también que estamos hablando de un título bajista de largo plazo, pero en algún momento tendrá que dejar de serlo, y al menos en muy corto plazo parece estar haciendo las cosas como debería hacerlas si en algún momento quiere dejar atrás la actual tendencia bajista de fondo.